Muy bien. Y con respecto al colegio, ¿cómo se han manejado? ¿Cómo los han acompañado en el jardín? ¿Cómo han jugado con ellos en ese proceso? ¿Y cómo ha sido el colegio dentro de casa? Más allá de mostrarlo en las redes, donde has compartido muchos momentos. Sí. La verdad que nuestro colegio se portó bárbaro con lo que fue la pandemia. Tuvimos un acompañamiento hermoso realmente de parte del colegio. A mí mismo hace poco estuvimos de viaje, nos quedamos varados durante tres meses y salió al colegio a decir, les pongo una maestra que haga Zoom con ustedes, aunque sea una vez por semana, para que los chicos no pierdan esa costumbre. Y fue dificilísimo. Fue dificilísimo compensarlos de que miren una computadora durante 40 minutos. Claro, porque vos como papás sos todo lo contrario. La naturaleza, para el juego, la pe... Ellos igual tienen libertad de tener la tablet, a veces el teléfono nuestro. Obviamente que tratamos que sea un segundo plano. Pero fue muy difícil explicarle a un nene que de repente tiene que mirar una computadora con una persona que le habla, algo totalmente fuera de lo natural. Muchas veces nos costó muchísimo y no tuvimos forma de que los chicos miren la compu. Igual nos quedábamos nosotros con la computadora al lado conectada, como diciéndole, mirá que esto ahora es así y quizás no vas a estar conectado hoy sentado frente a la computadora, pero el Zoom hay que hacerlo y va a estar acá presente. Así que terminé yo trabajando con el Zoom del jardín al lado, pero fue difícil pasarlo.